La pregunta que yo les hago y espero que ahorita me contesten es, aparte de lo que les acabo de mencionar, ¿cuál es el efecto benéfico de incrementar el flujo sanguíneo a nivel de cerebro? Les muestro por último este estudio. Para mí uno de los más reveladores y más importantes. El estudio Sotfen, realizado en los Países Bajos o mejor conocido como Holanda. En el cual se evaluó durante 15 años, individuos que consumían dos cantidades de cocoa, 4.8 gramos al día y 0 gramos al día. Se les siguió durante 15 años, desde 1985 hasta el 2000. Y se evaluó en estos dos grupos, cuáles desarrollaban infartos agudos al miocardio y cuáles morían y a qué edad. Lo que demostró este estudio, el más largo, hasta ahora hecho, es que las personas que consumían 4.18 gramos al día de cocoa, tenían un 50% de reducción en la mortalidad asociada a eventos cardiovasculares, con respecto a las personas que no consumían cocoa. Es decir, que por primera vez un estudio de 15 años demuestra que el consumo moderado de cocoa reduce la mortalidad cardiovascular. Además, redujo en un 47% el riesgo de mortalidad de causas distintas a enfermedades cardiovasculares, sea por cáncer o alguna otra patología. Por ponerlos en contexto, 4.18 gramos al día tendría una equivalencia de aproximadamente 10 gramos de chocolate oscuro con un contenido de 40% de cocoa, o 6 gramos de un chocolate oscuro con un contenido de 70% de cocoa. Las conclusiones que les planteo a continuación son las siguientes, englobando parte de lo que he explicado, pero además aquellos estudios que no, por cuestiones de tiempo, no me permiten explicar un poco más. El consumo moderado de productos derivados del cacao, chocolate oscuro y cocoa, incrementa la dilatación de vasos sanguíneos de manera aguda, 2 horas después de su consumo, 4 horas, y después de 14 días. Uno de los mecanismos por los cuales el consumo de cacao se asocia a los efectos vasodilatadores es que hay compuestos en el cacao que estimulan un mecanismo en el cual se produce el óxido nítrico. El óxido nítrico está involucrado principalmente en vasodilatar. Hay otros mecanismos por los cuales los vasos sanguíneos se dilatan, pero uno de los más conocidos y principales es el óxido nítrico. Estos compuestos estimulan la vasodilatación mediada por el óxido nítrico, pero otro de los efectos que tiene el óxido nítrico es que estimula mecanismos moleculares que mejoran no solamente la función endotelial, sino también la función celular. Uno de ellos es que mejora la capacidad de ejercicio de las personas. Otra de las conclusiones es que los individuos mayores o con afectaciones vasculares son más sensibles inclusive que las personas jóvenes. Algo importante que no les mencioné es que los efectos a nivel de vasculatura del consumo del cacao ocurren principalmente cuando hay una alteración, es decir, cuando por ejemplo hay un aumento en la presión arterial en el individuo. Por ejemplo, si una persona consume inclusive grandes cantidades de cacao, chocolate oscuro o cocoa, su presión arterial no va a afectarse, es decir, no va a reducir, sino que solamente en condiciones donde la presión arterial está alta, que es el caso de las personas mayores. Por lo tanto, son más sensibles al efecto. El estudio Sudfen sugiere que el consumo moderado de cocoa reduce el riesgo de una mortalidad prematura y asociada a eventos cardiovasculares.